Me hallaste llorando en las tinieblas Y me rescataste desde el barro Señor, cuento con tu fidelidad Pues sé que tú nunca me dejarás Orando estoy por tu Espíritu Que baje glorioso sobre mí Vese y me ponga en posición Porque raptado yo quiero ser Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarme como el águila Y a esa paloma poder seguir Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero elevarme como el águila Y a esa paloma poder seguir Siento sobre mí Ahora tu unción Tu espíritu baja y toma el control Esposo y esposa unión Y a esa paloma poder seguir 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 Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Dame tu vida y enséñame Y ahora tu unión Tú sabes cuánto te necesito Tu espíritu baja y toma el control Y a esa paloma poder ir Esposo y esposa unión Es tiempo de volver al hogar Siento sobre mí ahora tu unción Tu espíritu baja y toma el control Esposo y esposa uniéndose Es tiempo de volver al hogar Tú sabes cuánto te necesito Sabe tu vida y enséñame Pues quiero elevarme como el águila Y a esa paloma poder seguir Tú sabes cuánto te necesito Sabe tu vida y enséñame Pues quiero elevarme como el águila Y a esa paloma poder seguir